En la bebé, cómo has estado, tal vez no sepas quién hará, o tal vez lo hayas olvidado. En la bebé, yo no soy tan mal, ya sabes que te amo, salgamos y quieras ganar de ti. ¡A ritmo de la música! ¡Y ya se cansaron de aplaudir, escucha! En la bebé, yo no soy tan mal, ya sabes que te amo, salgamos y quieras ganar de ti. ¡Y quién va a ganar! ¡Y quién va a ganar! ¡El aplauso, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!